Que seamos una feliz Navidad Ahora vamos a cantar un villancico A ver si os suena Si os suena podéis cantarlo con nosotros Noche de paz Noche de amor Toda duerme De tu amor Entre los astros Que es parte Su luz Ven a luz Y anda El niño Jesús Brilla la estrella Y anda en paz 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 Ahora vamos a cantar algo Suajili Que se llama Kuase Y tiene unas palmas especiales Que le vamos a pedir Que la junte a nosotros Que se llama Kuase Y anda en paz Y anda en paz Y anda en paz Y anda en paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!